Aquí estoy, a Lugo Bolivar, a Bolívar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, a Bolívar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, a Lugo Bolivar, el seguro vas a ser campeón. ¡Gracias!